¡Uy! Quiero a recordar las viejas canciones Cochinillo, pago en el rasero Ronde aquel que destila en mi pilar Conejillo y simple majonero Que me dejen la vida tranquila ¡Vamos! ¡A bailar! Hoy nos encontramos en el lugar de ensayo Tanto de la parranda Correte de Lourdes Como del cuerpo de baile Los amigos del Carrizal Siete Islas Los cual van a hacer un toque de ensayo Van a hacer un ensayo Por lo que les va a deparar este fin de semana Que va a ser mucho Y donde este fin de semana y el otro Van a tener bastantes actuaciones Y se van a preparar Y ahora mismo en este momento Me encuentro con el amigo Manolín Que es el director del cuerpo de baile Siete Islas Manolín, buenas tardes Buenas tardes, Oliva Bueno, esta tarde vamos a tener Lo que es un programita aquí de toque de ensayo, ¿no? Sí, esta tarde vamos a grabar Vamos a ensayar Y aprovechando que tú nos estás viniendo a grabar Pues vamos a bailar canciones Pues que estamos nosotros haciendo nuevas Para un festival que tenemos ahora en el Goro Pues estamos sacando esas canciones nuevas Para que tú las tengas ahí en el YouTube Y como no, como padrino nuestro Como no hacerte ese honor De bailarte esas canciones nuevas Pues yo te doy las gracias por anticipar Ahora te depara mucho este fin de semana, ¿no? Tienes actuaciones este viernes Tienes el festival que ya vienes ahí dando vueltas Se está moviendo, falta poquito para este festival Va a tener mucho que... Tenemos actuación mañana en Los Arenales En el baile de Taifa Y también tenemos el sábado una noche barrandera En Santa Lucía Por Casa Blanca Y este fin de semana estamos también Estamos bastante llenos Y la semana que viene también Y ya después el 29 viene el festival que estamos organizando Ustedes que va a tener trabajito bastante Sí, sí, sí Hablamos de Casa Blanca en Santa Lucía En Santa Lucía de Tirajana Que nos llamaron porque nos vieron en una actuación Nos llamaron y dice que le gustó el cuerpo de baile Y por voces, pues el número mío ha llegado para todos lados Pues eso es bueno, quiere decir que está gustando Sí, sí, sí Lo importante Porque es un cuerpo de baile O unas barrandas para que toque o para que baile Sí, sí, sí No para estar aquí ensayando y sin salir Claro, no, es que si un grupo si no tiene actuaciones Pues vale más no tener un grupo Porque estar ensayando, ensayando, ensayando Pues para qué vamos a estar ensayando si no tenemos actuaciones Vale, esta tarde vamos a tener aquí entonces Lo que es, vas a bailar con la parranda Correte de Lourdes Y luego vas a hacer también unas canciones que son nuevas Las veces ustedes con música ya, ustedes ya música Como decimos enlatada, ¿no? Sí, nosotros vamos a ensayar con la Correte de Lourdes Porque tenemos las actuaciones ahora estos dos días Fue viernes y el sábado Pero después pues trajimos nuestro altavoz Para hacer como nosotros ensayamos en el local nuestro Y con el altavoz vamos a echar ocho temas Pues nada, Manolín Que todo salga bien Que todo lo que te viene ahora de aquí en adelante Que vas a tener, estamos ya En la recta, en la recta Ando ya acelerado Lo que son las romerías Lo que son los bailes de Taifa Lo que son los encuentros folclóricos Y seguro que vas a tener este año Trabajito por donde quieras, ¿verdad? Sí, sí, no, ya tenemos ya lleno hasta octubre Y es que ya no paramos Pues nada, felicidades ¿Quién te lo diría a ti cuando empezaste? Sí, empecé ya hace un año y casi dos o tres meses ¿Y quién te diría a ti que vas a tener el éxito que tienes, no? Sí, de verdad que nosotros empecemos de cero Y después de que empezamos con la parranda del cilantro Pues después de ahí nosotros no hemos parado Vale Quien te pregunte la parranda del cilantro Puede ir a tocar donde quiera que sea Nosotros ahora mismo estamos activos En cualquier momento que nosotros nos descienden de ella Nosotros buscamos gente Nosotros tenemos gente para tocar Sí, sí, eso es bueno saberlo para cualquier noche de Taifa O cualquier festival o algo que nosotros hagamos Pues seguramente el padrino siempre tiene que estar Aunque sea grabando o tocando Tiene que estar siempre Pues nada, muchas gracias Manolo Gracias a ti Y que todo te salga bien Vale, bueno Venga, hasta luego Pues nada, ahora vamos a ver al amigo Antonio Que es el director de la parranda Correte de Lourdes Que también tiene que ver algo esta tarde con esto Nos va a hablar también de otras cosas más Que es lo que va a acontecer Dentro de poquitos días aquí en el Goro Vale, hasta ahora Pues nada, aquí seguimos Como lo dije Aquí estamos con Antonio Que es el director Pues de la parranda Correte de Lourdes Esta parranda famada Que donde quiere que vas a dejar huella No solo es por la música que hace Sino por la cantidad de niños Que tiene Y que todos los sacan asombrados Como estos niños Tan jovencitos Tocan de la forma que tocan Y canta de la forma que canta Antonio, buenas tardes Buenas tardes Pues nada, Antonio Ya entrevisté al hombre De los brincos, del baile Ahora te toca a ti Bueno, vamos a hacer esta noche A toque De ensayo Por supuesto Exactamente Los fallos se van a ver, Antonio Porque es como tiene que ser Los fallos se van a ver Lo mismo Si se equivocan Y que se va con ustedes Los fallos se van a ver Porque para eso es Para que la gente valore El trabajo que se hace Las parrandas Que todo no es venir Todo bonito No Aquí se suda Y Antonio Y no para decir otra cosa El goro Está subiendo como la espuma No solo Como compañerismo Que eso es Sino como en todo lo que tienen ustedes Entre manos Si actuaciones Y todo esto Explícanos un poco algo Por arriba ¿Qué te voy a explicar Que ustedes no sepan ya? No, pero no lo sabe La gente que está allí Aquí Está subiendo Cosa que yo poco sé Porque ahora tenemos aquí A Marolín Que es el que está Aprendiendo un poco Las clavillas también En el sentido este Detrás del grupo Que me parece bastante bien Todo Lo bueno que venga Bienvenido a ustedes Y vamos Vamos a tener Una buena fiesta Con Una buena agrupación Y va a estar divertida No, aparte de eso Que van a tener En el encuentro por córrico Van a tener Lo que viene luego Que es un pasacalle Todas esas cositas Que Tenemos pasacalle Tenemos el tercer encuentro De parranda Y La armería Y En fin Y Luego hago el aniversario De la parranda En fin Que va a haber Bueno Dios mío ¿Dónde está el cocinero? El cocinero va a tener Fijo Metido La materia Fijo Metido La cocina La cocina Bueno Antonio Va a tener El festival Sí Vale Festival Va a tener El encuentro de parranda La romería La romería Y luego tenemos El aniversario La parranda Que no lo podemos hacer Porque no tenemos tiempo Para hacerlo tan rápido Lo deja Para después Para el mes de agosto Para el mes de agosto Bueno también Como tantas cosas juntas Y se dejo Dejo algo Para después Claro Y compartiéndolo Y ustedes Consiguen todo eso Con el esfuerzo Y con la ayuda De estos sellos Que todos ellos Ponen su grano A arena Sí Todos ellos ponen A arena Me alegro un montón Que todo salga bien Y que veo Que este pueblo Lo que trata De superarse Cada día Más Que lo importante No estancarse Hago esto Y conformarme Sino cada día Haciendo cosas nuevas Mira tú Lo que ustedes Van a hacer aquí Un pasacalle Que es como Que lo hace ingenio Y lo hacen ustedes aquí Exactamente Lo hace ingenio Ingenio lo hace Y lo hace Barrequillo Esa es de los pueblos grandes Pueblos grandes Y ustedes Que es un barrio Tan pequeñito Como este Vienen ustedes A hacer un pasacalle Con todos los grupos Extranjeros Que vienen aquí La verdad que Les felicito De antemano Porque esto Para eso Hay que felicitar También a Manolín Que es el que Se está meneando En ese sentido Y Teri La teri Es la presidenta Es la madrina Del grupo La presidenta Patronato de fiestas A mí se menea muy bien Yo sé que Teri También se mueve muy bien Pues nada Felicidades Y nada Pues empezamos Con el toque De ensayo Vamos a hacer algo Pues nada Felicidades Pues nada amigos Ya esto Ya nos vamos A ver como sale esto Yo espero que salga bien Espero que salga bien Un abrazo Y hasta el final Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva el tiempo de vivir! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Alto de cuna! ¡Debo candela! ¡Se quedó dormido y no! ¡Mamá con la vela! ¡Alto de cuna! ¡Debo candela! ¡Se quedó dormido y no! ¡Mamá con la vela! ¡Alto de cuna! ¡Se quedó dormido y no! ¡Mamá con la vela! ¡Alto de cuna! ¡Mamá con la vela! Salimos de aquí, que vengan de derecha aquí a las 8 de la noche. O vengan a sus pies, 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 o vengan a su tranquilidad. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Amón, tú vas a dejar de Joaquín? ¿Joaquín? ¿Tienes dinero para guardar la ropa? Siguiente. Y entonces, esperemos, para que ahora me diga Marulín, el sábado, la guagua viene a las 6, pero hay un problema, son los guagua de 30, entonces van a tener que ir a 25 en una guagua o 25 en otra, porque si no la guagua no estuvo en el barrio. Vale, y así me queda ahora que te voy a decir, 25 en una guagua, una guagua, una guagua, ¿verdad? No, su guagua es pequeño, pequeño. ¿No se lo procedemos? Ya, no, bien, también, mucho la guagua. ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 Pues ya esto terminó, a toque de ensayo, hoy aquí en El Goro, como dije antes, con el amigo Antonio Guedes, el director de la barranda Gorete de Luz de, y el amigo Manolín, el director del cuerpo de baile Amigos de Carriza 7 Islas. Antonio, me sorprende que tu barranda no tenga ningún fallo. La verdad que tuvo algo, pero... No, si tuvo algo, si tuvo algo, si tuvo algo, si tuvo algo también, sí. Pero no, entonces, a tú seguiste, palante. Se nota poco, pero hay fallos, sí. Ya te digo que el equivocarse es de sabio, ¿no? Es humano, porque es que no hace nada que no se equivoca. Y siempre los directos, siempre hay fallos, sea el grupo que sea. Sí, 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 es muy grande que sea. Ahora, si tú vas a unas televisiones, te vas por ahí, a unas televisiones estatales, donde te graban primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vez, o te ponen playback, ahí no te equivocas nunca. Sí, sí, eso está claro. Aquí sale plasmado, ¿cómo se ha hecho nada más? Sí, 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 aquí no hay otra huerta de edad, sino hacer lo que sabemos y sale lo que cantamos. Sí, lo que cantamos exactamente. Lo que tocamos. Sí, sí, voy a preguntar al amigo, a joven, al joven. Sí, sí, no, no, al joven. Manolín, bueno, yo te vi que el director de las barrandas te corrigió en el baile. Sí, sí, porque hubo una de las mujeres que se equivocó, bueno, él dice que se equivocó, yo no la vi. Yo no la vi, yo no la vi. En ese momento tú tenés la mano levantada. Claro. Yo si no puedo garantizar, yo vi el fallo, ¿no? Yo vi el fallo. Lo que pasa es que, ya como dije antes, el que no hace nada, no se equivoca nunca. Es que no abre la boca, no tiene falta otro de verbo, verbalizarlo. Yo la verdad es que la única que se equivocó fue a María. María sí se equivocó un par de veces, pero no la dijo. Perdónale ya. Sí, sí. Ya esto terminó. Pero bueno, que para eso están los ensayos, para equivocar, si va a volver a repetir. Muchachos, muchas gracias. María, no te enfades, pero es verdad, ¿eh? Digo, ah. Muchas gracias por facilitarme. Ah, mira, te digo que los ensayos son buenos, porque a veces que terminamos los ensayos hacemos esto. Pero ya veo que, pero así estamos. Mira, así estamos. Mira, tú ya, mira, tú ya como sale y ponemos contenta. A ver, hacemos un tenderete. Así estamos como estamos. Claro. Oye, chiquillos, hasta otra vez que nos veamos. Sé que vamos a tener ahora muchos eventos juntos. Ya, ya. Y estaremos por ahí grabando, haciéndole llegar lo que ustedes hacen, tanto uno como el otro. Que es muy importante. Dirán que soy repetitivo con las parrandas. Pero, amigos, es que después que nosotros no nos pagan nada, que no nos dan nada, tenemos que ir a los sitios más cercanos. No podemos ir a sitios lejos, porque a nosotros... La abajo va a los 260 euros. Exactamente. Tenemos que estar en los sitios cercanos, aunque yo repita la parranda de Correte de Ruth de un montón de veces. Amigos del Carizar, Cuerpo de los de Miro, la parranda, la ulaga, todas estas parrandas que yo estoy poniendo constantemente. Pero, ¿a quién me paga a mí para yo ir a Barsequillo, o a San Mateo, o a Guías, o a Galdas? Nadie me da nada para gasolina. Hombre, si a eso ayudara, aunque sea, un poco a pagar la guagua. Claro, claro. Podríamos ir a todos sitios, pero que va. Pero esto es lo que hay, amigos. Yo espero que lo que esta noche se ha plasmado aquí se le ha agradado a todos ustedes. Hemos plasmar la realidad. Lo que ha pasado. Aquí no se ha cortado nada. Lo que ha pasado. Y si ustedes quieren comprobarlo, ellos tienen las puertas abiertas para que ustedes vengan a ver. Aquí en el gorro no se ayude yo. Para que usted vea que siempre, prácticamente, las canciones tienen que estar remachando siempre las mismas. Para que el día que tenga una actuación no falle. Juan Antonio, muchas gracias, amigo. Gracias a usted, señor Oliva, por venir aquí a pasar un rato con nosotros. Pues nada, estaremos cuando usted quiera. Y a mi colega por estar siempre con nosotros. Con el colega este te va a costar tu callo. Yo no voy a acercar muy a acercar a la familia. Eso me dice la gente, pero yo lo hago muy bien. Tú vas a tener otros nietos. No tienes nietos. Yo tengo nueve. Juan Manuel Luis, mi niño, son bromas. Muchas gracias. Son bromas, pero son verdades, ¿no? Son dos buenas personas. Que los perro es importante. Sabe Dios lo que... Lo que viene de otro sitio. Vale más, uno malo con los ciegos, uno bueno con los ciegos. Exactamente, exactamente. Pues nada, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Oliva, tienes ahí... Pues nada, ahora llegamos para atrás. A ti, Miriana. Bueno, está muy riquita. Pues nada, amigos. Les dejamos hasta otro momento. Mañana estaremos precisamente por arriba de los Maguño, en las Arenales. Que vamos a grabar también un buen evento. Que también va a estar, Maralí, mañana de la noche. Tú no vas a estar. Ah, pues mira, es que no tiene caldo. Tiene dos tazas. Mañana estamos allí. Pasado mañana estamos en Tenteniguada, que es la romería de San Juan. Así que por ahí estaremos dando, ambulando. ¿Y nosotros? Y nosotros tenemos en Casablanca, por encima de San Juan. En Casablanca, los amigos están en Casablanca de Santa Lucía. Por ahí estamos. Y ellos no paran, ni yo tampoco. Hoy estuvimos acá, grabando lo que es la procesión, lo que es el Día de San Antonio. También. Si pueden ver el vídeo, véanlo. Para tú ver lo que es el canto de los pajaritos. Es un canto que dura por lo menos 12 minutos, pero es muy bonito. Amigos, hasta luego. Y aquí, acompañado de mis dos amigos, me despido. Hasta otro momento. Oye, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.